El gobernador Javier Duarte de Ochoa encabezó la sesión ordinaria del Consejo Veracruzano de Desarrollo Rural Sustentable. Manifestó que a través del Consejo se atienden las necesidades de la población rural y de los productores de sus organizaciones sociales y productivas gracias a la unión de esfuerzos con el gobierno federal. El campo en Veracruz no es ningún problema, es la solución a nuestros problemas y con los acuerdos el día de hoy aquí sostenidos, aquí aprobados, queda claro y manifiesto la voluntad, el esfuerzo por parte de las instituciones, tanto del gobierno de la República como del gobierno del Estado, de fomentar, de impulsar, de apoyar la productividad rural, el desarrollo agropecuario y sobre todo responder de esta manera lo que es la justa demanda de miles de familias campesinas y agricultoras que se dedican día a día con gran esmero y con dedicación a ser más productivo nuestro campo. Por su parte, el delegado de la Zagarpa, Octavio Legarreta Guerrero, informó que tan solo a través de los programas federales de fomento a la agricultura, fomento ganadero, apoyo a pequeños productores y otros proyectos estratégicos, se cuenta con recursos por más de 2 mil millones de pesos para este 2016 y anunció la entrega de más recursos de fondos concorrentes a finales de este mes. Es el Estado que ocupa el segundo lugar en producción nacional agropecuaria y pesquera, con un volumen producido superior a los 29 millones de toneladas y un valor de la producción de 62 mil millones de pesos. Los principales cultivos en el Estado, los cuatro cultivos más importantes que hacen el 80% de la superficie son maíz, caña de azúcar, cítricos y café. Zagarpa es el secretario técnico y es el que aporta a los recursos federales 610 millones por 107 millones del gobierno del Estado. Al presidir la primera sesión ordinaria del Consejo Veracruzano para el Desarrollo Rural Sustentable, Gobert Drus, el gobernador Javier Duarte, exhortó a continuar como instancia que permita la participación de la sociedad en el fortalecimiento de las políticas para el campo en beneficio de los productores. Carlos Andrade, más noticias.